Alice es encerrada por Teddy, conoce a Will un chico al cual le gusta, al escapar del búnker es mordida y se amputa la mano, mientras Stran ahora es líder de la torre junto a Howard. Stran acepta en su torre a los amigos que les cae bien, por su parte Morro intenta reunir de nuevo a toda su pandilla. En su búsqueda se enfrenta al hermano gemelo del sicario que le quiso darle vuelta en la temporada 6, igual después se amistan cuando el perro Rufus muere. Por su parte Alice se cansó de ser parte del grupo de borregos y se va con su novia Isabel a un lugar muy lejos de Texas, ahora Morgan intenta darle vuelta a Stran porque quiere su torre, pero este último es salvado por su gente y cuando intenta vengarse con el bipolar, Grace lo salva con la condición de quedarse en la torre con Moe. Después Morgan se reencuentra con Alicia que ahora es la líder de los pintores, pero está enferma, estresada y secociada a falta de dormir y no comer, y que Will le lavó el cerebro haciendole creer que un caminante llamado Vásquez la puede guiar a padre, el cual se dice que es un lugar autosustentable, pero el caminante lo guía a la torre de Stran y es cuando Alicia descubre que Stran le dio vuelta a Will, porque se puso celoso al enterarse que este último la amaba. Alicia en su furia le declara la guerra a su amigo, para ello trata de convencer a Arnold, un expintor, a que se una a ella, pero este último se niega. Después Charlie se contamina con la radiación al querer ayudar al grupo, mientras Luciana le miente a Daniel diciéndole que Ofelia está viva, y este último en su búsqueda le da vuelta a Arnold, luego el padre de John le da vuelta a Howard por asesino, y lamentablemente vestido como Don Quijote se sacrifica para que Morgan pueda escapar con la bebé. Igual los caminantes siguen a Morgan y este último los desvía hacia el búnker de Teddy con ayuda de Alicia, y nos enteramos que la pareja tóxica van a ser padres. También Mickey una luchadora que la pareja tóxica conoció, de igual manera ya no decide continuar con el grupo y se va. Ahora Morgan con Mo se va en una balsa del submarino, a un lugar muy lejos a pedido de Grace. Ya en la supuesta guerra, Stran le revela a Alicia que con el faro hizo que una gran horda de caminantes redactivos se dirijan hacia ellos, entonces ella convence a Stran para que apague el faro, pero Wes no está de acuerdo que Stran bote al tacho todo lo que construyó, al estar enamorado de Alicia, y trata de impedirlo, entonces Stran le da vuelta a Wes. Alicia se molesta por lo que hizo y le da sus combos, lo que ocasiona que el faro se destruya y se encendie la torre, y finalmente Alicia se desmaya. Luego es auxiliada por sus amigos que intentan escapar en las balsas del submarino, donde Alicia tiene alucinaciones producto de su estrés postraumático. Regresa a la torre y salva a Stran al escuchar su voz interior por significado en ella en su versión niña. Cuando todos están yendo Alicia decide quedarse y le encarga a Stran que lidere su grupo de pintores, y este último le confiesa sus sentimientos, y Alicia le dice que también lo quiere y ambos se despiden, para luego volverse a desmayar y poco después se despierta recuperada, al sentirse aliviada de que ya no tiene la gran carga de liderar al grupo de borregos, y se va para ayudar a cualquier sobreviviente que quede en la zona. Volviendo a Morgan, llega a una isla donde es capturado por un grupo con cabeza de ponchos, los cuales lo quieren dar vuelta. Al instante es salvado por Madison Clark, alias la roba niños, y se explica que fue salvada por las personas de padre, que ahora la extorsionan a que roben niños, con la condición de darle provisiones y balones de oxígeno, ya que el incendio del estadio le dejó mal de los pulmones, por ese motivo secuestra a Mo y le hace entrega a uno de los sujetos de padre, y cuando va por su próxima víctima, Morgan la detiene, y le comenta que sus hijos ya partieron al más allá. La roba niños en un mar de lágrimas, inmediato es capturada por los padres a los cuales les robó sus hijos. Ellos quieren lincharla pero prefieren ahogarla viva, ya que desean aplicar el linchamiento a los sujetos de padre, los cuales Madison debía reunirse con ellos. Luego hachas locas salva a Madison y después se da cuenta que los padres sin hijos partieron al más allá por los guardias de padre. Entonces Madison decide ayudar a Morgan a recuperar a su hija, y le dice que la única opción es que Morgan le entregue a un niño. Se reúne con los guardias de padre y Morgan les dice que es un roba niños y que hay muchos niños por doquier en unas balsas de submarino. Los guardias se los llevan vendados a un barco para luego dirigirse al grupo de balsas del submarino, donde está el grupo de Luciana y Strang, y de esta manera acaba la temporada 7. Personajes favoritos de la temporada 7. Wes porque intentó salvar la torre, pese a que Strang quería destruirlo por Alicia, aparte de que su frase las personas son personas, tiene mucha razón, y Skidmore por perderse y no formar parte del grupo de borregos. Eso es todo por hoy, ya di mi opinión de la temporada 7 en un anterior video, donde teoricé que el lugar de padre podría ser parte del CRM, y que experimentan con ellos para sus fines perversos. Así que este resumen es más que todo para ahorrarles el tiempo de ver nuevamente la temporada futuro. Un saludo a todos los que me ven, nos vemos pronto.